A Eva Longoria no le da ningún complejo posar con sus amigas altas. Así, haciéndose una foto junto a la modelo Carly Closs, ha querido demostrarnos que la belleza no tiene tamaño y que tanto las personas pequeñas como las grandes guardan un encanto especial. Las dos han posado para una foto que la actriz latina ha publicado en Instagram. Era su felicitación de cumpleaños donde ambas enseñaban piernas y competían en estilos y cuerpos 10. Longoria ha dado la enhorabuena a Closs llamándola chica ruda de piernas largas. Somos básicamente gemelas, ha dicho, y ha aprovechado para desearle un día maravilloso y muchos años por venir. Las dos se conocen de los anuncios de L'Oreal, ambas son musas de la firma y coinciden en muchos eventos. Esta vez ha servido para demostrarnos una vez más que la belleza no está en la estatura, sino en la buena proporción. L'Oreal 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 L'Oreal